Lengua de Trapo Muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos otra vez en nuestro programa Lengua de Trapo. Joana, les queremos contar que hoy tenemos un invitado de lujo, estará con nosotros el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpia. Muy buenas noches Juan Carlos, gracias por aceptar la invitación. Joana, Patricia, muy buenas noches, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Lengua de Trapo. Bueno, querido Juan Carlos, queremos preguntarte, antes de entrar en estos temas tan polémicos que han estado sucediendo todas estas semanas, queremos saber un poquito quién es Juan Carlos Limpias. Sí, bueno Juan Carlos Limpias, una persona con sensibilidad sobre todo en el tema de derechos humanos, derechos de los privados de libertad, esta motivación a raíz de haber vivido también injusticia en los años 90. Y de ahí creo que venimos trabajando también respecto a luchar contra la injusticia que se da en el ámbito penitenciario y en otros niveles. Juan Carlos Limpias también, una persona que es padre de familia, esposo, le gustan las cosas de la casa, que es importante. Pero también un compañero muy leal del trabajo, muy leal también con este proceso de cambio, porque creo que es importante manifestar que las personas que somos y estamos siendo parte de este proceso, tiene que haber el compromiso, el compromiso con el país, el compromiso que nos expresa también el presidente Luis Arce, nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo. En este sentido, creo que es importante que el trabajo que realizamos tiene que tener un alto índice de compromiso y sensibilidad con la población que trabajamos. Muchísimas gracias Juan Carlos por esta introducción breve que nos has dado respecto a ti. Me gustaría saber en qué momento has decidido tú formar parte y inmiscuirte en esto del régimen penitenciario. ¿Cómo surge ese interés? Bueno, en principio creo que lo mencionabas un momento, el tema muchas veces se toca últimamente el tema de injusticia o la justicia, se censura bastante y se ha censurado bastante en estos últimos 15, 16 años que llevamos. Por eso que la justicia siempre ha sido parte, siempre hemos vivido injusticias, y justamente de esa injusticia o de haber pasado y de haber vivido temas de injusticia es la motivación de haber trabajado. Recuerdo muy bien al compañero Juan Carlos Pinto, ¿no?, que ha sido miembro de la Pastoral Penitenciaria, que en paz descanse, un mentor en el tema penitenciario, nos ha invitado a luchar contra la injusticia, contra todo nivel de degradación, también en contra de los derechos de los privados de libertad. Estamos más de 23 años en esta temática y eso es importante porque creemos que no hemos equivocado el camino, porque el tener la sensibilidad para la gente que vive, en algún momento decíamos, el rostro de la cárcel es un rostro indígena, es un rostro mestizo, es un rostro moreno, porque la justicia encierra la pobreza, encierra muchas veces las personas que no han tenido oportunidad. De ese trabajo venimos de hace más de 20 años. ¡Guau! Más de 20 años en régimen penitenciario. Has debido tener cada historia, cada persona que entra, cada persona que sale, porque también sabemos que entran personas injustamente. ¿Qué hacías tú cuando te enterabas que entraba una persona que no había cometido algún delito, por así decirlo, y que estaba injustamente ahí? A lo largo de los años hemos visto como miembros activos, digamos, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos específicamente de los privados de libertad, hemos visto muchos casos. Creo que esa es la motivación más importante de haber vivido y haber visto casos de personas inocentes. Lastimosamente los jueces, por no darles inocencia, les daban absolución, porque había que resarcirle el daño. Entonces, lastimosamente la figura de la sentencia absolutoria les prohíbe que ellos puedan pedir el resarcimiento. Hemos visto muchos de estos casos a lo largo de este tiempo, y por eso pensamos que también la justicia, no de ahora, desde antes, arrastra este tema de injusticia, vamos a decirlo así. Juan Carlos, es muy cierto lo que tú dices, a lo largo de los años desde la fundación de la república, el régimen penitenciario ha sido caótico, no solo acá en Bolivia, yo creo que es un fenómeno mundial. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? ¿Bajo qué normas se rige este sistema penitenciario? ¿Ha mejorado en algo en Bolivia últimamente? El año 2001 hay un pequeño avance, pero un pequeño avance no por los gobiernos neoliberales de ese tiempo, a impulso nuestro de unos compañeros a la cabeza de Juan Carlos Pinto, les decía, un compañero muy comprometido con el tema penitenciario. Hemos impulsado la ley 2298, que es la ley de ejecución de penas y supervisión, es la ley que rige la administración penitenciaria, esta ley es garantista de los derechos de los privados de libertad. En 2009, pero previas al 2009, en el tema de la constituyente, hemos trabajado también para que en nuestra constitución se reconozcan los derechos de los privados de libertad. Este ha sido un avance importante. Tenemos dos artículos en la constitución o en el catálogo de derechos, donde se reconoce por primera vez y de alguna manera es una de las constituciones de mucha avanzada respecto a otros países de la región, donde estamos reconociendo también los derechos de las personas que viven entre las rejas. En ese sentido, nos establece la constitución política del Estado, que es responsabilidad del Estado, la reinserción de las personas privadas de libertad, como parte fundamental. Ahí nos obliga, creo, a todos y nos dice que la responsabilidad de la reinserción es de todos, porque Estado somos todos, ¿no? Entonces, creo que ese es un avance muy importante. Y respecto justamente a esto de la reinserción, y sería también rehabilitación, ¿tú has podido evidenciar que haya existido, digamos, tienes algún índice de cuántas personas han logrado rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad efectivamente? ¿Y cuántos han reincidido, por ejemplo, de los que han dejado en libertad? Considerando que también se les ha dado un indulto por exceso de personas dentro de las penitenciarías, bueno, aquí se llaman dentro de los panópticos, acá en Bolivia. Sí, tenemos un alto todavía índice de hacinamiento a nivel general, estamos con un 170%. Esto no permite, y peor todavía el tema de la justicia, porque entenderán, tenemos un 66, 67% de detenidos preventivos. La ley misma que les mencionaba anteriormente, la ley 2298, obliga a la administración penitenciaria a trabajar con ese 36%, 37%, ¿no? Es que decir con los condenados, no con los preventivos, porque entendemos que nuestra Constitución reconoce todavía la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En este entendido, solo deberíamos trabajar nosotros con ese 36, 35%. Pero en la práctica no es así, porque nuestro sistema carcelario, que ha sido heredado prácticamente, no nos ha permitido que podamos tener este trabajo óptimo como quisiéramos tener dentro de la administración penitenciaria. Los privados de libertad, casi un 90%, venimos a decir, que están entre estudio y trabajo, ¿no? Muchas veces se censura, se estigmatiza bastante a los privados de libertad cuando hay problemas en los centros penitenciarios, cuando un privado de libertad muere, como el caso que hemos tenido en estos días, ¿no? Del privado de libertad Christopher, que ha sido golpeado en el centro penitenciario, pero la prensa nos llena justamente de estos temas, ¿no? No los voy a llamar amarillistas porque es noticia, pero tienden a eso. Pero no se muestra cuántos privados de libertad salen bachilleros, cuántos privados de libertad hasta ahora tenemos con profesión desde dentro de la cárcel, qué universidades hay dentro de la cárcel, ¿no? Solo se refiere a la universidad del delito muchas veces y somos parte de eso, ¿no? Entonces, igual, cuántos privados de libertad son artesanos, cuántos privados de libertad están esforzándose desde la privación y las limitaciones de la privación de libertad saliendo adelante, ¿no? Sacando adelante incluso a sus familias, trabajando desde dentro de las cárceles. Entonces, todas esas personas, ese 90%, sí están en esa condición de querer rehabilitarse, de querer reintercentarse a la sociedad de diferente manera a la que ingresó. Y es, y lo han logrado, justamente eso quería saber, porque obviamente se tienen las noticias, ¿no es cierto?, que muchas veces los jueces les han dado libertad, por ejemplo, a cierto grupo, no quiero decir los crímenes que han cometido, pero se les ha otorgado libertad. Y otra vez estos mismos sujetos han reincidido. Entonces, ahí tenemos un bagaje, si se podría decir, de presos que son reincidentes versus los otros que están tratando, justamente como lo has explicado, de reinsertarse y de poder salir adelante a pesar de sus condiciones. Muchas veces tengo entendido que hay presos que están por motivo de pensiones, de asistencia familiar, hay otros que están por acusaciones de estafas, hay otros que están, porque han sido garantes de personas que no han podido pagar los créditos, por ejemplo, entre los más, los que tendrían menos pena, serían menos, no, culpables, o sea, serían delitos menores, si se podría decir. Sí, tenemos lo que les llaman los delitos de vagatela, esos delitos menores, y tenemos los otros delitos de alta relevancia, ¿no?, casos de violación, asesinatos, feminicidios, etc. Pero creo que es importante, y también hay que reconocerla como administración penitenciaria, todavía no podemos tener los índices, por ejemplo, de reincidencias o reingresos, que ambos son diferentes, pero que el privado de libertad sale en libertad, vuelva a cometer delitos, vuelve al centro penitenciario. Estamos trabajando justamente en un sistema informático que nos va a permitir tener esta información al día del privado de libertad, conocer a ciencia cierta cuántos reinciden, cuántos reingresan, por qué delitos, que es importante. Todavía nos seguimos manejando, y eso hay que reconocerlo, con cuadritos en Excel, ¿no?, viendo, recopilando la información a nivel nacional, para tener las estadísticas que manejamos, que todavía siguen siendo las más exactas y correctas entre nosotros, el órgano judicial, el Ministerio Público, porque manejan diversas cantidades, pero creo que la más correcta y más seria siempre es la nuestra. Pero el sistema informático nos va a permitir también hacer un seguimiento de lo que tú mencionabas respecto a los privados de libertad, que realmente, efectivamente, se reinsertan a la sociedad, a su inserción familiar, una inserción laboral, educativa, etc. Para eso estamos trabajando también un programa pospenitenciario. Entonces, creo que eso es importante. No estamos sumando a las instituciones lo que les decía en la parte teórica de nuestra Constitución, de que es responsabilidad de todos prácticamente, porque dice es responsabilidad del Estado. En este entendido creo que es importante sumar a las instituciones. Y sobre eso nos estamos basando ahora el trabajo de sumar al mundo para que realmente exista una verdadera reinserción social, porque no puede haber una reinserción social cuando tienes estigma del privado de libertad. Tienes toda la razón, querido Juan Carlos Enizo. Ahora nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos a la pausa queremos que Juan Carlos nos cuente qué ha estado pasando últimamente en el régimen penitenciario sobre el fallecido, sobre el ruego que ha fallecido. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Lengua de Trata. Solo aquí, Lengua de Trapo. Solo aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con más de Lengua de Trapo y volvemos con Juan Carlos. Juan Carlos, como había adelantado Joana, quisiéramos saber un poco más de lo sucedido con Christopher. Por favor, si nos puedes explicar qué a los acontecimientos. Creo que para empezar, bueno, es un tema que la administración penitenciaria ha lamentado bastante. Creo que los esfuerzos que hacemos todo el tiempo para evitar este tipo de situaciones al interior de los centros penitenciarios a veces pareciera que no terminan. Nos hemos constituido al Centro Penitenciario San Pedro de Chanchocoro para justamente impulsar, ¿no?, con instancias como el Defensor del Pueblo, el CEPRET, que son instancias tutelares de los derechos, pero que también tienen la atuición de iniciar procesos o adherirse a los procesos. Y nosotros justamente con estas instancias, al margen de la FELCC, que es la instancia investigativa y llamada por ley, juntamente al Ministerio Público, nos estamos adhiriendo también a este proceso para que los responsables de la muerte del privado de libertad Christopher, donde escuchábamos a la familia que hacían denuncia, incluso que algunos miembros de la policía estuvieran involucrados en este tema de la vejación, tortura, golpes que ha recibido. Y a raíz de estos golpes es donde el privado de libertad ha fallecido. En este entendido, creo que nosotros estamos garantizando para que esas instancias investigativas, desde sus competencias, tengan todas las facilidades en el centro penitenciario, tengan todo el acceso necesario para que puedan realizar una investigación objetiva, para que podamos llegar con los responsables de este hecho, ¿no?, donde nosotros censuramos totalmente. Nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo nos ha pedido la sanción que corresponda a quien corresponda. En este caso, la administración penitenciaria se encargará, pues, de hacer el seguimiento correspondiente. Juan Carlos, ¿bajo qué normas se rige el régimen penitenciario? Lo que les decía, ¿no?, el tema de la ley 2298, el tema de la Constitución Política del Estado, son normas fundamentales de la administración penitenciaria. Bajo estas normas nosotros prácticamente somos garantes o somos la entidad que tiene que garantizarlos el ejercicio de los derechos de los privados de libertad, ¿no? Entonces, estas dos normas son las normas madres para nosotros, para que la administración penitenciaria, mediante los equipos multidisciplinarios, los equipos de trabajo, la dirección del centro, todo el esquema organizacional del régimen penitenciario pueda llevarse adelante. Nosotros no somos un ente o una entidad de acuerdo a ley que delibera el tema de los procesos, eso es netamente tuición del órgano judicial. Nosotros somos más que todo un tema, hacemos un trabajo más administrativo con los privados de libertad. En este sentido, Juan Carlos, ¿cuál es el organismo o institución que llega a proteger a los reclusos dentro del sistema penitenciario de Bolivia? En principio, es la administración penitenciaria, está llamada a que los privados de libertad tengan la plena, gocen del pleno derecho del ejercicio de sus derechos dentro del centro penitenciario, derechos y obligaciones. Después hay instituciones como la Policía Boliviana a través de Seguridad Penitenciaria, que también su deber es velar por la integridad física de cada privado de libertad, juntamente los otros. Pero también hay instancias externas como nacionales, como el Defensor del Pueblo y el CEPRET, a nivel internacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como el Alto Comisionado, que se ha escuchado bastante en este último tiempo, que son los ojos de la comunidad internacional respecto al respeto de los derechos de los privados de libertad. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La CIDH es una instancia máxima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia máxima de tutelar de los derechos de las personas, pero en específico también hablando del tema penitenciario de los privados de libertad. Cualquier vulneración, lo dice la Constitución, el único derecho que ha perdido el privado de libertad es el derecho a la libre transitabilidad, locomoción, en pocas palabras, la libertad. Todos sus derechos están totalmente vigentes, dicen, el derecho a la educación, salud, etc. Entonces, cuando son vulnerados algunos de estos derechos, el privado de libertad tiene toda la libertad de quejarse en torno a la vulneración de algún derecho o él crea que se esté vulnerando desde la administración, desde seguridad o alguna instancia externa se esté vulnerando, como el órgano judicial en este caso, se esté vulnerando sus derechos. Entonces, la Comisión Interamericana evalúa esto, observa todo esto e informa también respecto, o puede dar en este caso, como hemos visto en el último tiempo, con el caso Áñez, las medidas cautelares, ¿no? Te da o te niega, ¿no? Entonces, a lo que tú estás solicitando. Justamente, respecto a esto que nos acabas de decir, ¿tú consideras que la CIDH actúa de manera equitativa con todos los reclusos que hay, en este caso, en nuestro sistema penitenciario? Es decir, ¿o solo está tomando partido por una persona en especial, últimamente? ¿Cuál ha sido su rol? El privado de libertad tiene todas esas herramientas de poder quejarse cuando se vulneran derechos. La Comisión Interamericana tiene también sus mecanismos de poder intervenir y observar y visitar los centros penitenciarios. Ha estado el SPT en el año 2010, 2017, 2018. El alto comisionado también visita constantemente los centros penitenciarios, y ahí es donde puede recoger, tal vez, o tiene la posibilidad de recoger cualquier petición de queja o vulneración que se esté cometiendo con cualquier privado de libertad. En este caso, se ha hablado de la Comisión en el sentido de que la privada de libertad Janine Áñez ha presentado las medidas cautelares juntamente a Carolina Rivera, su hija, ¿no? Quejándose de vulneración de derechos y pide unas cautelares con una serie de quejas donde la CIDH, bueno, lo que hace es evaluar, pero no evalúa simplemente una parte, sino evalúa de forma independiente la parte denunciante, pero también la parte del Estado, ¿no? En este caso, es una institución del Estado la que ha sido observada. En este caso, nosotros tenemos también toda la tuición de informar a la CIDH como corresponde y lo hemos hecho también en este caso. Respecto al tema años, ya que estamos hablando ya que estamos tocando justamente ese tema, quisiéramos saber cómo se ha manejado su tema específicamente, porque ella tenía más beneficios que otros, porque incluso recuerdo haber visto que ella tenía más visitas que las otras que también estaban privadas de libertad y incluso se amotinaron, creo que tuvieron un leve amotinamiento, pidiendo un trato igualitario. Desde que ingresa la privada de libertad Áñez al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, entra con un cuadro también clínico de una enfermedad de base, vamos a decirlo así, la hipertensión, que tenía hace bastantes años, no es que, desde que ha ingresado, lo que hace la Administración Penitenciaria y lo que le compete y corresponde es brindar la atención del Servicio de Atención Médica. Eso es lo que se ha hecho, lastimosamente, pues, bueno, han habido algunas situaciones de salidas y no salidas judiciales que al final han derivado en que nosotros en este ir y venir de la justicia o del juez, que es la autoridad competente respecto al tema y las garantías que tiene que brindar a la privada libertad, hemos tomado la decisión de trasladarla a otro centro penitenciario que tenga mejores condiciones que las que estaba en el centro penitenciario de obrajes, y creo que ahí empieza todo porque creo que ahí empieza el Estado a brindar todas las condiciones y garantías como corresponde y establece y dice la ley. En este entendido se ha ido visibilizando más por un tema más mediático, pero en todo momento la Administración Penitenciaria ha brindado todas esas condiciones en el tema salud, ha logrado hacer lo que el juez en algún momento no lo realizó sacándola a un hospital, nosotros hemos hecho todo lo que correspondía y está en la norma en la ley 2298 como Administración nos permite y creo que esas acciones que hemos tomado hasta el hecho de convocar cuando decían que la estábamos matando, que había un cóctel de medicamentos, que la Administración Penitenciaria pues ha sido la única instancia que realmente ha tomado acciones respecto a convocar a una Junta Médica para que se conozca un tratamiento especializado para el tema de salud física, somos los únicos que hemos convocado incluyendo sus médicos especialistas para conocer con especialistas obviamente también probos de conocer el tema de su situación de salud mental, recordarán estas autolesiones que se han dado y han derivado en una serie de situaciones que supuestamente nosotros estaríamos afectando, pues en todas las instancias la Administración Penitenciaria con todas estas acciones que también han sido censuradas y después entro a lo que me decías han sido pues valoradas por la CIDH, han sido pues las acciones que el alto comisionado haciendo un seguimiento de su estado de situación porque son como 14, 15 veces que el alto comisionado que son los ojos, los oídos de la Comisión Interamericana han estado haciendo seguimiento y bueno, nosotros nos han debido ver pues mediáticamente saliendo a desmentir estas irresponsabilidades, declaraciones de la familia, de los abogados, ¿no? Pero creo que nosotros amparados en la norma, amparados en la verdad, creo que hemos salido y creo que la CIDH ha reconocido todo ese esfuerzo que el estado boliviano ha hecho en torno a la salud de la privada libertad. Nuestro hermano presidente Luis Arce ha manifestado categóricamente que el estado somos un estado que respeta los derechos humanos. Juan Carlos, en ese respecto a la situación de Áñez, ¿Áñez es la única reclusa que padece, tiene estos padecimientos para que se los pueda tomar como alguna, como algún privilegio, digamos, o sea, como que sea un único caso en realidad o hay otras reclusas que puedan tener los mismos síntomas, los mismos padecimientos y que tengan la misma atención que ha tenido Áñez? En honor a la verdad, hay bastantes privados de libertad que tienen hipertensión, ¿no? Es por eso el reclamo y la molestia, hay muchos privados de libertad por el hecho mismo y la condición de estar privados de libertad, tienen problemas de ansiedad, ¿no? Por el proceso, por el encierro, por la familia, por problemas muy personales, entonces, estas son las patologías que más se dan en los centros penitenciarios, ¿no? La hipertensión con algunos casos, pero en sí, en casi la mayoría con el tema de ansiedad, es por eso el reclamo de los privados de libertad que decían nosotros tenemos lo mismo, pero no estamos pidiendo que nos saquen libres afuera y todo como lo están haciendo, entonces nosotros también pediremos, entonces lo veían ya como un tema de privilegio y pareciera que todo lo que hemos estado haciendo por lo mediático que se ha mostrado era un privilegio, pero también nosotros hemos explicado y los privados de libertad han entendido que los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno en esta última gestión respecto al tema de salud han sido importantes cuidándolos con el tema del COVID, que estas políticas nacionales que emanan del gobierno central han derivado también que el Ministerio de Salud, los sedes, deriven la atención también a los centros penitenciarios y eso también creo que ha sido parte del equilibrio de evaluar con los privados de libertad esto que ellos han reclamado porque yo he estado en el centro penitenciario femenino de Miraflores y las privadas de libertad decían la señora Áñez baja aquí a hacer sus llamadas porque es donde están los teléfonos y la vemos caminando normal, sola, tal vez con la custodia pero cuando la vemos en televisión saliendo la están en silla de ruedas cargándola y no puede ser posible entonces este tipo de cosas ha causado malestar en las privadas de libertad y creo que con justa razón pero también hemos sabido escuchar estos reclamos y esta voz de las privadas de libertad pero hasta eso estábamos la administración penitenciaria por un lado nos decían que vulneramos derechos que la estamos matando por otro lado decían que damos privilegios entonces hemos estado al medio de estas opiniones pero el objetivo es que hemos podido demostrar que el estado ha cumplido correctamente con todo lo que corresponde y establece la ley en torno a la precautelar la salud de cada privado de libertad que bueno saber Juan Carlos que has estado pendiente de cada cosa que te pedían las hermanas privadas de libertad nos vamos a un corte sigan en sintonía de aviayala solo aquí lengua de trapo de libertad de libertad y que no Gracias. 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 Gracias.